La provincia de Santa Fe viene de un 2016 de perder más de 2.500 millones de dólares. Este año ya con estas últimas lluvias se habla de más de 1.000 millones de dólares de pérdida y esto merita de que más allá de la ley de emergencia que es totalmente insuficiente, del fondo de emergencia que es totalmente insuficiente, estamos hablando de 500 millones de pesos a nivel nacional. Imagínense que para la provincia de Santa Fe se necesita realmente una asistencia en forma urgente, en forma inmediata, que sea extraordinaria, que ponga en sustentabilidad a los productores agropecuarios especialmente, a los pequeños y medianos productores tambero, productores porcinos, productores que están convirtiendo en carne, que le están dando valor agregado a su producción y que si no llega esta ayuda inmediata, bueno, en pocos días esta inundación puede ser el ultimátum porque ya vienen con una crisis del 2016, ya han vendido parte de sus vacas, parte de su rodeo y si ahora no llega la asistencia del gobierno nacional puede ser realmente, bueno, el fin como productor agropecuario. Y también, más allá de la cuestión urgente, se ha hablado y se ha propuesto trabajar en el tema de infraestructura, algo tan deseado, tan postergado en la provincia de Santa Fe, que tiene que ver también con un trabajo articulado con las provincias de Córdoba, de Buenos Aires, de Santiago del Estero, del Chaco, y no podemos ser la provincia de Santa Fe quizás, bueno, de no estar dentro de un plan maestro, de un plan de obra que articule con las otras provincias y que, por supuesto, no sean perjudicados los productores de nuestra provincia. Sí, pero también se habló de una rotación de cultivos, que eso también es importante, porque acá abunda el cultivo de soja con todos los inconvenientes que traen para el mismo suelo también. Desde la Federación Agraria hablamos que dentro del ordenamiento territorial tenemos que planificar una política pública que tenga que ver con ser amigable con el medio ambiente, amigable con el suelo y que tenga que ver con un sistema de diversificación, de rotación, en donde volvamos a tener pasturas naturales, en donde volvamos a tener una ganadería, en lugares donde justamente se pueda hacer ganadería y que no sea solamente en zona extra-pampiana. Y bueno, esto es nada más ni nada menos que pensar en políticas públicas a largo plazo que se conviertan en políticas de Estado.